si viven en california y quieren un perrito díganme aquí nomás hay siete frenchies díganme quien quiere un perrito y aquí estamos los bendecillos en california los perros en california ya tienen un mes ya van a cumplir sus dos meses y pues tenemos que venderlos verdad quien quiera uno quien ha estado buscando un french y con ojos azules o uno de ese tigreado uno negro y blanco llamen ya por favor o texteanme estos son los duendes que me quedan es para toda la gente que he querido un duende este es el de sabiduría como no y que te da los buenos consejos para seguir adelante hay discúlpenme mi gente que no he hecho vídeos es que he estado cuidando estos canijos y no crean que es fácil no crean que es fácil este es el guardián te protege tu sustento tu familia tu negocio y te protege de todo lo malo también protección es el de para seguir adelante para seguir adelante en todo se llama perseverancia y ese está muy bonito muy bonito este ya me llame ya mi gente les puedo dar un buen precio en si les gustan un parecito en ese que está allá es el de tus dones y virtudes si tienes un buen trabajo si tienes un buen carro si tienes buenas cosas si haces algo bueno él te va a cubrir todo todo tus cosas pertenencias caras y todo te los va a guardar ahí en ese barrilito y te los va a cuidar ese ya se quiere ir con alguien miren y este de aquí es para quitar brujerías para que no te hagan salaciones para proteger tu casa protegerte a ti en todo proteger tu casa todo entonces estos son los que quedan mi gente y de chiquitos estos es el a abre caminos para abrir toda la puerta que esté cerrada y aquí tenemos al millonario pero ahorita ya se van a llevar al millonario este ya se lo van a llevar entonces como más quedan dos abre caminos y voy a agarrar más hasta la semana que vienen pero si gustan cualquier clase de donde citó díganme claro que se pueden hacer a direse qué bonito tienen los ojos verdes saludos amigos aquí andamos tan baratito los perros tan baratitos tan a mil mil dólarito si se llevan uno de esos y de bonitos en chi o lo que quieran y si gustan un necesito también danos un besitos un besitos